Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Estilosofismo. Soy Sofía y hoy vamos a hacer unos posavasos de crochet, unos posavasos de ganchillo, que los vamos a hacer con unos mandalas de crochet. Ya hicimos un modelo de mandala y hoy vamos a hacer otro modelo que nos puede servir perfectamente para usar como posavasos. El que yo tengo aquí está hecho en algodón y es el que yo habitualmente uso estos como posavasos y hoy lo voy a hacer con lana para que se vea mejor porque es un poquito más gruesa la lana que voy a usar. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestra lana, voy a coger este verde del centro y vamos a hacer luego un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a hacer hacemos un anillo mágico y en este anillo mágico vamos a hacer 20 puntos altos o 20 varetas. Levantamos primero, ya sabéis, 3 cadenetas que equivalen a una vareta y a continuación ya en este mismo anillo mágico vamos a hacer nuestros 20 puntos altos o varetas. Vamos a ir haciéndolo. Llevo uno, dos y así continuamos siempre, echamos la azada, introducimos el ganchillo en el anillo mágico y vamos haciendo nuestros 20 puntos altos o varetas en él. Voy a ir haciéndolo yo y cuando llegue al final de la ronda, esta es nuestra primera ronda, cuando llegue al final de esta primera ronda, nos vemos. Vamos a ver, voy a terminar este y nos vemos enseguida. Bueno, pues ya he hecho 19 puntos altos alrededor de este anillo mágico, voy a hacer el último, el número 20. Hago aquí el último punto alto o vareta para nuestro posabaso a ganchillo o posabaso a crochet. Ya tenemos 20 y ahora pues lo único que nos queda es tirar un poquito del hilo del anillo mágico para cerrar esta primera ronda y buscamos aquí, os acordáis que al principio levantamos 3 cadenetas que valen a un punto alto, buscamos la tercera cadeneta, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 y en este, en esta cadeneta introducimos el ganchillo y hacemos un punto deslizado y tiramos del ganchillo y hemos terminado nuestra primera ronda. Ajustamos aquí y damos la vuelta y ajustamos por detrás hasta cerrar bien el anillo mágico y nuestra primera fase, nuestra primera ronda del mandala a crochet o posabaso a crochet que vamos a hacer. ¿Veis? Lo estoy haciendo con esta lana para que se vea un poquito mejor, que este hilo que es el que yo tengo es más finito y se iba a ver un poquito peor. Bueno, pues ahora pasamos a la segunda ronda. Para la segunda ronda vamos a coger un color, en este caso es el celeste, espero que se vea bien porque otros días no se veía bien. Bien, vamos a ver, tengo aquí la lana y vamos, lo que vamos a hacer en esta segunda ronda es que vamos a hacer un punto alto encima de cada, sobre cada punto alto de la vuelta anterior. En la cabecita de la vareta hacemos aquí, en cada, no sé si se ve bien, aquí, en cada cabecita de la vareta de la ronda anterior hacemos un punto alto. Lo que pasa es que si os fijáis aquí van de dos en dos y entonces eso ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es, vamos a hacer dos puntos altos, lo separamos por dos cadenetas, dos puntos altos, lo separamos por dos cadenetas, dos puntos altos, lo separamos por dos cadenetas y así hacemos toda nuestra segunda ronda. Vamos a empezar con ella, vamos a empezar por otro punto distinto del que empezamos la ronda anterior, aquí hay una cabecita de vareta o de punto alto, introduzco el ganchillo por la cabecita, aquí voy a sacarlo para que lo veáis bien, aquí hay una vareta, está su cabecita, por aquí introduzco el ganchillo y cojo la nueva lana, la saco hacia afuera y hago un punto bajo que equivale a la primera cadeneta, dos y tres cadenetas que equivalen a un punto alto o a una vareta y ahora hacemos una vareta o punto alto en el siguiente punto. Hemos hecho en este, vamos al siguiente, hemos hecho en este, perdón es que se me escapa un poco de plano hoy, hemos hecho en este, vamos al siguiente punto y hacemos aquí una vareta o punto alto y ya tenemos dos y ahora hemos dicho que las vamos a ir separando de dos en dos por dos cadenetas, luego hacemos una y dos cadenetas al aire y continuamos igual durante toda la ronda. Volvemos a buscar el siguiente punto que estaría aquí y hacemos un punto alto, vamos al siguiente que estaría aquí y hacemos otro punto alto y como ya hemos hecho dos seguidos pues separamos por dos cadenetas, una y dos cadenetas al aire, siempre repetimos el mismo patrón, dos puntos altos, dos cadenetas al aire, dos puntos altos, dos cadenetas al aire, siempre trabajando sobre cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Voy a terminar esta ronda y cuando esté para terminarla vuelvo con vosotros. Bueno, pues ya estoy terminando nuestra segunda ronda, ya como os he dicho, lo vuelvo a repetir para que quede bien clarito, hacemos sobre cada punto alto de la ronda 1, hacemos un punto alto y cada dos puntos altos los vamos separando por dos cadenetas al aire. Luego nos quedan dos puntos altos, dos cadenetas al aire, dos puntos altos, dos cadenetas al aire y así hasta completar cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Me quedan por terminar aquí, vamos a hacer un punto alto sobre este punto alto de la vuelta anterior y hago el siguiente, dos puntos altos juntos y luego una y dos cadenetas al aire para separar y en estos dos puntos que nos quedan aquí, pues vuelvo a hacer dos puntos altos. Y ahora cuando ya termine esta ronda, con este segundo punto alto, vuelvo a hacer mis dos cadenetas al aire, uno y dos cadenetas al aire y con estas dos cadenetas busco la 1, 2, 3, la tercera cadeneta con la que inicié la ronda, introduzco el ganchillo por la tercera cadeneta y hago un punto alto de la vuelta anterior y hago un punto alto de la vuelta anterior. Y ya cierro con esto, no lo he cogido bien, perdón, se me ha abierto un poco, vamos a cerrarlo, es aquí, en la última cadeneta y hago un punto deslizado y con este punto deslizado hemos terminado, tiro un poquito de aquí, corto la lana, ya sabéis que todas estas hebras luego hay que irlas remetiendo, las saco sin más y ya tenemos, vamos a ponerlo aquí, y ya tenemos nuestra segunda ronda. Ahora vamos a, esto se irá poniendo bien en su sitio cada punto, ahora vamos a ver cómo hacemos la tercera ronda. La tercera ronda la vamos a hacer de la siguiente manera, en cada hueco entre dos cadenetas, voy a ponerlo más cerca, en cada hueco que quedaba aquí entre dos cadenetas, si veis el grupo de las dos varetas, aquí están las dos cadenetas, ahí vamos a hacer cuatro puntos altos, pero los vamos a hacer de la siguiente manera, dos, dos cadenetas al aire y dos, dos puntos altos, dos cadenetas al aire y dos puntos altos. Para avanzar hacia el siguiente espacio no hacemos nada, no hacemos cadeneta al aire ni nada, simplemente nos vamos al siguiente espacio y volvemos a hacer dos puntos altos, dos cadenetas al aire y dos puntos altos. Vamos a ir haciéndolo, vamos a coger la siguiente lana, vamos a dejar aquí la muestra, vamos a enfocar un poquito y vamos a buscar un hueco distinto. Hemos dicho que en cada hueco entre dos cadenetas, aquí, entre los grupos de varetas, donde hay dos cadenetas, aquí, es donde vamos a hacer nuestras cuatro varetas o puntos altos para nuestro posavasos de ganchillo o posavasos de crochet y levantamos, pues, como siempre, como vamos a trabajar con puntos altos, levantamos con tres cadenetas que equivalen a una vareta o punto alto. Hemos hecho una, hacemos dos y tres, ya tenemos nuestras tres cadenetas. Ahora hacemos a continuación uno, otro punto alto u otra vareta y ya tenemos dos. Y ahora hemos dicho que las separábamos por dos cadenetas, una y dos cadenetas al aire. Y en el mismo hueco, en el mismo espacio, volvemos a trabajar dos varetas o puntos altos. Hacemos una vareta o punto alto y hacemos una segunda vareta o punto alto. Y ahora nos desplazamos hacia el siguiente espacio de los que hemos formado antes con las dos cadenetas. Y, ¿cómo hemos dicho que nos desplazamos? Pues, sin más, hacemos nuestro, en este hueco que es el siguiente, hacemos nuestros dos puntos altos, dos cadenetas al aire, dos puntos altos, dos varetas, dos cadenetas al aire y dos varetas, como queráis. Vamos a ir haciéndola. Hacemos una y dos varetas. Esta es la segunda. Esta es la segunda, dos cadenetas al aire, una y dos y volvemos a hacer en el mismo espacio, dos varetas o dos puntos altos, uno y dos. Y ahora nos vamos al siguiente espacio. Para ir al siguiente espacio, ¿cómo nos desplazamos? Sin más, echamos nuestra hebra y aquí hacemos dos varetas, dos cadenetas, dos varetas. Voy a ir continuando así toda la ronda en cada espacio, ya sabéis, trabajo dos varetas, dos cadenetas, dos varetas. Y para desplazarnos de un espacio al otro no hacemos nada. Empezamos la vareta tal cual en el siguiente espacio. Voy a ir haciéndolo para que el vídeo no se haga muy largo y enseguida nos vemos. Bueno, pues ya estoy terminando esta ronda. Vamos a ver, acabo de hacer un grupo de dos varetas, dos cadenetas al aire, dos varetas o dos puntos altos, dos cadenetas al aire, dos puntos altos. Y como os dije, para avanzar hacia el siguiente espacio, que es este que hicimos antes con las dos cadenetas en la ronda anterior, nos desplazamos sin más. Hacemos nuestros dos puntos altos o varetas, uno y dos, nuestras dos cadenetas al aire, uno y dos. Y volvemos a hacer en el mismo espacio nuestros dos puntos altos o nuestras dos varetas, una y dos. Ahora avanzamos hacia el siguiente espacio, sin más, volvemos a echar hebra y hacemos nuestras dos varetas, una y dos, o dos puntos altos, y dos. Hacemos nuestras dos cadenetas, una y dos, y voy a soltar lana en el mismo espacio nuestros dos puntos altos restantes. En cada espacio ya sabéis, dos puntos altos, dos cadenetas, dos puntos altos, o como queráis llamarlo, dos varetas, dos cadenetas, perdón, y dos varetas. Hemos terminado nuestra última vareta del último espacio y como lo unimos con la anterior, pues buscamos la tercera cadeneta, contamos, uno, dos y tres, aquí introducimos el ganchillo. Se me está resistiendo, introducimos el ganchillo y hacemos un punto deslizado. Y con esto hemos terminado nuestra tercera ronda de nuestro posavasos o mandala crochet. Ya veis que los mandalas, además de ser tan bonitos, tienen utilidad. Una de ellas es, vamos a tirar de la hebra, una de ellas pues es esa, los posavasos. Luego ya sabéis que también se pueden ir uniendo para hacer chales, para hacer mantas, para hacer lo que queráis. Ajustamos aquí y ya tenemos nuestra tercera ronda del posavasos o mandala crochet. Nuestro posavasos o crochet o nuestro mandala crochet, como queramos. Y vamos a por la última. Y otra cosa que os quería decir es que como estáis viendo, pues esto nos sigue sirviendo, como estamos haciendo algunos de los vídeos dedicados a eso, para aprovechar restos de lana o de algodón que tengamos. Ya sabéis, yo el que tengo aquí, la muestra que os puse al principio está hecho con algodón y este lo estoy haciendo con lana, para que se vea mejor. Bueno, pues vamos a hacer la última ronda. La última ronda la vamos a hacer de la siguiente manera. En los puntos de unión entre los grupos de vareta, aquí se unen los grupos de vareta, que os acordáis que avanzábamos sin cadeneta. Aquí vamos a hacer un punto bajo y introducimos nuestro ganchillo por ahí, lo veis aquí, por este hueco de aquí, introducimos el ganchillo y hacemos un punto bajo. Y con esto afianzamos la lana en la cuarta ronda, nuestra cuarta ronda. Y ahora vamos a echar hebra porque vamos a trabajar en el hueco que dejábamos con las dos cadenetas de la ronda anterior, aquí vamos a trabajar siete varetas o puntos altos. Vamos a hacer siete, hacemos una, en el mismo hueco volvemos a trabajar y hacemos dos. En el mismo hueco volvemos a trabajar, hacemos tres. En el mismo hueco volvemos a trabajar y hacemos cuatro varetas o puntos altos, van ya. Cuatro. Hacemos la quinta. Cinco. Hacemos una sexta, siempre en el mismo hueco, este de aquí. En el que antes separábamos dos cadenetas en la ronda anterior, esta creo que es la sexta y hacemos la séptima. Y ahora, pues hacemos igual que hemos hecho antes. Para aquí, si lo veis vamos a poner esta, no sé si se verá bien, voy a enfocar. Entre cada abanico de estos que estamos haciendo, unimos aquí, tras las siguientes dos varetas, unimos aquí con un punto bajo. Y volvemos al hueco a hacer siete cadenetas, siete varetas, perdón. Y así vamos continuando toda nuestra ronda. Así que, bueno, hemos hecho nuestro abanico en este hueco, en este espacio, y ahora vamos a hacer un punto bajo aquí, entre los grupos de varetas, para afianzar el abanico. Afianzamos el abanico con un punto bajo. Y volvemos a echar hebra. Y volvemos a buscar el siguiente espacio, este, con el que dejábamos con dos cadenetas en la ronda anterior. Y aquí volvemos a trabajar siete varetas. Voy a seguir, ya sabéis, en cada hueco siete varetas. Y entre los grupos aquí, hacemos un punto bajo. Lo que no se puede considerar el hueco este debajo de las dos cadenetas, un punto bajo. Si queréis, voy terminando la ronda y nos vemos en un momento. Bien, pues ya estoy aquí en la última puntada, ya prácticamente. Acabo de hacer el punto bajo aquí, de anclaje, de cada abanico. Me queda por hacer el último abanico. Y terminamos la vuelta. Vamos a hacer aquí, en este hueco, ya sabéis, en los espacios grandes, hacemos un abanico, en los espacios pequeños, hacemos un punto bajo. Los abanicos, ¿cómo los hacemos? Con siete puntos altos o siete varetas. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cuatro, siempre trabajando en el mismo espacio. Cuatro, cinco, seis, y siete. Y ya estamos terminando nuestro, perdón, he dicho siete, pero no sé si lo he hecho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, me queda por hacer unos, el de siete, el de siete, y con esto ya estamos terminando nuestro posavasos de ganchillo, nuestro posavasos de crochet, o nuestro mandala de crochet, en caso de que queramos darle otra utilidad. Solo nos quedaría terminar aquí, donde hicimos el primer punto bajo, el de inicio de la ronda, ahí volvemos a hacer otro punto bajo, y ya hemos terminado nuestro mandala de crochet, nuestro pos, voy a cortar, perdón, nuestro posavasos de crochet. Ahora solo nos quedaría, pues ir remetiendo todas estas hebras por detrás, ya sabéis, para que quede curiosito, para que quede muy bien la labor. Estas piezas ya sabéis que se pueden utilizar, uniéndolas para hacer mantas, o para hacer chales, bufanda, lo que queráis, y en nuestro caso, o en mi caso yo, es que los he hecho estos, los hice como posavasos, y lo utilizo, pues, mucho en mi casa. Y nada, pues esto es todo por hoy, espero que, que os haya gustado el vídeo, ya habéis visto que lo he trabajado en lana, para que se viera un poquito más, porque ya veis la diferencia de tamaño entre uno y otro, estos los trabajo con un algodón muy finito, pues eso, que espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, dadle like, por favor, y sobre todo suscribíos, para estar al día, de todas las novedades que vaya subiendo, y nada más, pues si queréis algún comentario, me lo dejáis también en los comentarios, y si no, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Ah, una cosa que se me olvidaba, a ver si lo pudierais compartir en Facebook, o en WhatsApp, o en cualquier red social que tengáis, para que llegue a más gente, ¿vale? Muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima.